Música Mi nombre es Santiago Magliano, bueno soy diseñador y estamos acá en la segunda edición de IAR en La Plata, en la ciudad de La Plata una muestra muy interesante de diseño, paisajismo, decoración Este es mi espacio, la idea fue presentar en esta edición una nueva línea de muebles, de sillones y mesas de metal crudo, laqueado, con madera y almohadones provistos de telas naturales para generar un ambiente tranquilo, armónico, con buenas proporciones Estamos utilizando, esto es laqueado, hierro crudo laqueado pero también nosotros trabajamos siempre el metal oxidado tipo corten, laqueado también, tenemos muchos muebles en este tipo ahora estamos presentando esta línea nueva pero nuestro fuerte digamos es el hierro y la madera laqueado, laqueado el hierro y la madera lustrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!